...tandilense él. Alejandro Rodolfo Bianchi, Claudio Andiarena, aquí en la radio del Canal del ECO. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buen día. Buen día, Claudio Rodolfo. Un gusto dialogar con ustedes. Muy buenos días. Igualmente. La primera pregunta, ¿qué pasa? ¿Sesiona o no sesiona el Congreso? Y si lo hace, ¿de qué manera topó? Nosotros hemos venido hace mucho tiempo insistiendo en que tenemos que sesionar de la forma que sea. Independientemente de eso, por suerte, funcionan de manera activa todas las comisiones del Congreso. Pero la buena noticia es que en los últimos días, en particular en el fin de semana, hicimos muchas pruebas del sistema mediante el cual se puede sesionar por la vía telemática, por la vía virtual, y el resultado fue muy bueno. Creo que con algunos pequeños detalles que se encargue de hacer la propia Cámara de Diputados, todos estamos en condiciones de sesionar. Se prevé que podría ser esta misma semana, antes del viernes. Ojalá esto se concrete, porque hay temas que tratar, hay asuntos que debatir y leyes que aprobar. Por ejemplo, la Ley de Economía del Conocimiento. Esto para Tandir es muy importante porque significa una serie de exenciones y ventajas tributarias a empresas de tecnología. Esas ventajas tributarias están suspendidas desde el mes de diciembre, porque a fin de año, el 31 de diciembre, no se renovaron como se venía haciendo frecuentemente. Esas y otras materias, por ejemplo, un programa nacional de protección del personal de salud para cuidar a médicos y a enfermeros que propuso y elaboró Eduardo Balibuca de nuestro interbloque. Bueno, son temas que me parece merecen ser tratados y creo que estamos en condiciones de hacerlo muy pronto. Hoy hay una reunión, si no me equivoco, definitoria de Sergio Massa con los presidentes de bloques para más o menos dejar definida una fecha, ¿no? Efectivamente, hoy a las 17 horas va a reunirse el presidente de la Cámara de Diputados con los distintos presidentes de los interbloques, en nuestro caso irá en representación Eduardo Balibuca y ojalá esta misma tarde ya tengamos efectivamente, Rodolfo, la confirmación de esa fecha que debería ser para esta misma semana. Alejandro, contanos por favor, ¿cómo es el sistema de comunicación con el Congreso teniendo en cuenta que no es tan simple, digo, para que esto tenga validez legal, obviamente, allí todo lo que se trata, no es simplemente una comunicación vía Zoom como la que estamos manteniendo en este momento, sino que hay varios protocolos y más de un sistema de comunicación activo en el momento de la sesión. ¿Por qué no nos explicás un poquito esto? Correcto, efectivamente. Hay dos sistemas que se mantienen en paralelo activados. Uno es similar a este que mantenemos aquí a través de una videoconferencia, pero con 257 diputados y diputadas, que se utiliza, es un sistema de videoconferencias denominado WebEx, que se utiliza para debatir, para intercambiar y no reviste mayor complejidad, salvo que administrar 257 personas intentando con derecho intervenir, debatir, puede en todo caso demorar el tradicional modelo de debate o de sesión, pero no reviste mayores problemas. En paralelo a eso, hay un sistema que verifica de manera segura la participación de la diputada o del diputado, efectivamente, dando por, es decir, estando presente, a través de un sistema que se denomina de VPN, que permite activar a través de un teléfono celular la conexión directa entre la diputada o el diputado y la propia Cámara de Diputados. Es decir, es como si uno tuviese un cable directo al área de sistemas de la Cámara de Diputados. A través de ese sistema de VPN instalado en el celular, la diputada o el diputado da quórum, es decir, verifica que está presente, y vota, es decir, pone su posición respecto de un proyecto de ley, que puede ser, como ustedes bien saben, negativo, afirmativo o de abstención. Ese componente del VPN había fallado en la prueba que ustedes vieron hace una semana atrás. Cuando fuimos a votar, el sistema, me parece a mí, se saturó. Digo, me parece a mí porque no soy experto bajo ningún punto de vista en temas de tecnología, pero claramente sucedió que la inmensa mayoría no habíamos podido votar. Pues bien, esto se modificó, se arregló, y me parece que se subsanó porque la última vez, el día sábado, votamos tres veces todos y no se registró ningún tipo de inconveniente, funcionó muy bien. Correcto. Y también se han firmado distintos convenios, si no me equivoco, con RENAPER, con otros organismos, de forma tal de garantizar la absoluta transparencia, la seguridad de que quienes están son realmente los diputados, ¿no? Sí, correcto, Rodolfo, porque quien está votando tiene que, además de ejercer el derecho, demostrar que es quien es, perdón la redundancia. Y en ese sentido, la identidad se valida a través de tres fotografías que cada uno de nosotros debe tomarse del modo selfie para ser chequeada con los registros del Registro Nacional de las Personas y eso valida el ingreso a partir de la certificación de la identidad. Ese es un paso indispensable y también suele ser engorroso porque requiere de quizás sucesivas validaciones dado que a veces la conectividad o la calidad de la conectividad es dispar, a veces hay saturación, pero bueno, no deja de ser un trámite muy sencillo. En cualquier caso, el sistema funciona, creo que está preparado para esta emergencia y ojalá apenas terminen las restricciones podamos seguir funcionando de manera normal, pero en este caso no hay ningún inconveniente en hacerlo por la vía virtual. Estamos hablando con Alejandro Topo Rodríguez, tandilense, diputado nacional. Alejandro, uno de los temas de coyuntura por estas horas y que además de la pandemia se debate tiene que ver con la deuda externa. Estamos viviendo momentos cruciales, definitorios en lo que tiene que ver con el pagar o no pagar, el arreglar o no arreglar con aquellos a los que le debemos. ¿Qué reflexión les merece a ustedes como espacio político esta situación que se está viviendo y cuáles de alguna manera las intenciones que ustedes tendrían a la hora de decirle al gobierno mirá, tendríamos que ir por acá? Cuando recibimos al Ministro de Economía Martín Guzmán hace ya casi dos meses en la Cámara de Diputados le adelantamos que si la propuesta de la Argentina iba a ser coherente con la defensa del interés nacional, si se iba a negociar de buena fe buscando el objetivo de cumplir o honrar nuestras deudas, pero además hacerlo sobre la base de garantizar que es posible y que además es viable una política de crecimiento económico, nosotros íbamos a apoyar como corresponde la propuesta de la Argentina. Y así lo hicimos. El día viernes pasado emitimos una posición de nuestro interbloque sosteniendo el apoyo rotundo a la posición de la Argentina en materia de la oferta para la reestructuración de la deuda externa. Además de eso, y de alguna manera apunta a lo que vos me consultás Claudio, no estamos nosotros en condiciones de hacer recomendaciones, pero sí de plantear una reflexión. planteamos que la Argentina, desde diciembre hasta que se presentó la oferta, el 21 de abril, vino cumpliendo de buena fe con una serie de compromisos, gracias a que el Congreso aprobó una partida excepcional o una emisión excepcional de 4.571 millones de dólares, les digo emisión porque son letras del Banco Central, 4.571 millones de dólares que la Argentina usó para ir pagando intereses. Nosotros creemos que esa es, por un lado, una señal de buena fe, pero por otro también deben ser considerados como aportes que la Argentina ya hizo y deberían ser incorporados a su oferta. Ayer tuvimos una novedad y es que el Ministerio de Economía de la Nación, a través de una resolución, la resolución 221, extendió el plazo para que se presenten posiciones respecto de la oferta argentina hasta el día 22 de mayo. El día viernes, 22 de mayo, es el límite a las 18 horas, el límite para la presentación de lo que van a ser las posiciones respecto de la oferta argentina. Y el 25 de mayo, el día patrio, se va a conocer el resultado del canje. Porque nosotros creemos que existen condiciones como para que sea exitoso y, en todo caso, ese es también nuestro deseo. Correcto. Esto es lo que tiene que ver con la macroeconomía, la situación de la deuda argentina. Paralelamente, internamente, las empresas están atravesando momentos complicados por la situación en general, la pandemia en particular. Básicamente, desde el bloque se han realizado algunas propuestas que tienen que ver con aliviar un poco la situación. ¿Podemos comentar algo al respecto? Sí, efectivamente. Es una realidad de todos los días. Es lo que nos transmiten pequeñas y medianas empresas de toda la provincia de Buenos Aires, tanto del sector industrial como comercial y de servicios. Se está hablando desde hace más de un mes, lo hemos conversado con ustedes, de poner un impuesto a las grandes fortunas o lo que denominan a los grandes patrimonios. Creo que si se avanzara en eso, es muy importante definir cuál es el destino de esos fondos. Mi propuesta es convertir esos fondos en un fondo para la reactivación y la recuperación de las micropymes y pymes de toda la Argentina, convertir esos fondos en líneas que permitan subsidiar la tasa de interés para que las firmas tengan crédito a tasa cero a 18 meses con 6 meses de gracia. ¿Para qué? Para cuidar lo más sagrado que hay que cuidar en el medio de esta emergencia, que es el trabajo, porque después es muy difícil y muy costoso recuperarlo. Eso debería ir a financiar capital de trabajo para las empresas, para las pequeñas y medianas empresas, y el pago de la nota de trabajadores, es decir, el pago de la nómina salarial durante estos meses. Bien, Alejandro, estamos con Alejandro Topo Rodríguez ya para ir finalizando y agradeciéndote tu tiempo. ¿Cómo venís siguiendo lo que ocurre en Tandil con respecto al tema de la pandemia, de la cuarentena? ¿Qué seguimiento hacés? Tenés familiares aquí en la ciudad de Tandil y obviamente seguís muy de cerca estas cuestiones. Sí, lo sigo con mucho detalle a través de familiares, pero también de hombres y mujeres que son profesionales y que me van a informar. Creo que los resultados hablan por sí solos. Hubo cuatro casos confirmados, tres dados de alta y en este momento un caso que está en observación. Eso habla por sí mismo de que el trabajo que se ha hecho ha sido eficaz. Por supuesto, nunca está terminada esta tarea y deben seguirse las recomendaciones aún al pie de la letra en el marco de la flexibilización que hoy se está dando en Tandil, deben seguirse las recomendaciones al pie de la letra. Una polémica o en todo caso un tema de actualidad, que no es solo en Tandil, pero sí nos toca muy de lleno y es en toda la provincia de Buenos Aires, es la cuestión del transporte público. Hay que recordar que siguen vigentes las recomendaciones del Ministerio de Transporte de la Nación de reducir al mínimo indispensable el uso del transporte público. Yo sé que en los casos en los que, como en Tandil, no existe circulación comunitaria y se han ido flexibilizando un conjunto de actividades, el riesgo, por otro lado, es que haya una sobredemanda, una sobrecarga en algunos horarios que obliguen a que uno tenga que estar pensando ahora en ampliar frecuencias. Pero cuidado, antes de ampliar frecuencias, o a la par de ampliar frecuencias, es importante seguir insistiendo, y si ustedes quieren seguir maximizando las recomendaciones, de buscar otras alternativas distintas al transporte público, porque es, dicho por el propio Ministro de Transporte de la Nación y por el Ministro de Salud, el foco potencial más importante de riesgo. Entonces, si es que no se puede evitar el transporte público, la exigencia fundamental son estrictas medidas de higiene, de ventilación, de uso de barbijo y de desinfección de las unidades con mucho más frecuencia de lo habitual. ¿Distanciamiento también, por supuesto? Por supuesto, el distanciamiento y el uso de barbijo, tanto para el conductor como para el personal de la empresa y los propios pasajeros. Perfecto. Diputado Nacional, realmente muy claro, le agradecemos mucho sus conceptos aquí con el ECO Multimedios, muy amable, como siempre. Gracias a ustedes, muy buenos días. Muchas gracias. Alejandro Topo Rodríguez, diputado del Consenso Federal, Tandilense, el charlando con nosotros. Bueno, varios temas que hemos abordado en este momento, cosa que le agradecemos. Antes de la pausa...